Hola navegadores, espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que hoy voy a estar dando unos pequeños consejos y tips para jugadores principiantes vamos a estar hablando de 4 unidades de 4 estrellas que pueden ser de mucha utilidad para personas que tal vez están empezando en el juego y que es muy viable invertirles recursos para salir de un apuro, tal vez para pasar el modo historia, para participar en los eventos del juego y pues para no tener tantos problemas, porque es normal que cuando empiezas invoques y tal vez no salgan tantas unidades de 6 estrellas, de 5 estrellas pero sin duda alguna van a salirte muchas de 4 estrellas y es precisamente de lo que vamos a hablar, de esas 4 unidades que pueden servirte al inicio del juego y que vamos a ver a continuación vamos a comenzar con Uria que es una unidad que yo recomiendo a todos los jugadores a los que van empezando e incluso a los que ya están avanzados Uria es una de las mejores curadoras que podemos encontrar actualmente en el juego por la cantidad de curación que ella puede estar haciendo de acuerdo a sus habilidades por ejemplo, lo que es su habilidad activa recupera los puntos de vida del equipo en un 60% de acuerdo a la vida máxima de Uria aparte, si hay un exceso de curación la casilla verde más cercana se va a convertir en una casilla mejorada es decir, si tenemos 100%, 99% de vida y a lo mejor nada más necesitamos un 1% bueno, ese exceso de curación ya vale para convertir una casilla en mejorada y aparte, si activamos el modo Aurora Tiempo ya saben que es después del combo de 15 ella puede volver a usar su habilidad activa dentro del Aurora Tiempo entonces, se puede utilizar dos veces su habilidad si estamos muy bajos de vida aparte, su cooldown tan solo es de una ronda entonces podemos estarnos curando durante toda la partida sin estarnos preocupando de nuestra baja vitalidad o si tenemos un equipo muy bajo de vida Uria puede ser una excelente unidad para sacarnos de ese apuro sobre todo si no tenemos Aurorians tan fuertes aparte, su combo en cadena recupera los puntos de vida del equipo en un 240% del ataque y en el equipamiento recupera puntos de vida igual al 100% de la defensa de Uria cuando se pasa por una casilla mejorada entonces, Uria es una excelente unidad para empezar para fortalecer e independientemente de que sea de tipo bosque te puede servir en cualquier equipo porque su cooldown de habilidad como solo es de uno aunque no pasara por casillas verdes es casi seguro que cada dos turnos vas a estar curando y si llegamos a pasar obviamente por casillas verdes pues la curación va a ser mucho mayor entonces, Uria es posiblemente de las unidades en las que deberían enfocarse muchos jugadores en los que empiezan porque aparte su avance es muy fácil de obtener no necesitamos copias realmente de ella para fortalecer sus habilidades realmente solita se vale para poder estar curando a todo el equipo entonces yo la recomiendo mucho a mi me ha servido bastante incluso cuando yo empezaba en el juego como me ayudó para pasar el modo historia entonces, ténganlo muy en cuenta no es necesario que la tengan hasta el nivel 30 así como yo la tengo con que tal vez la lleguen a tener a ascensión 2 nivel 50 o si pueden llevarla hasta la última ascensión en nivel 1 con eso será suficiente con eso será suficiente para que puedan ayudar a sus equipos a no perder tanta vitalidad ahora vamos a continuar con Tessa Tessa es de tipo detonador de tipo trueno y bueno, ella también es una buena unidad para invertirle hace muy buen daño decente tal vez una de sus limitantes es tal vez su combo en cadena que su rango de ataque no es tan grande como la mayoría de los detonadores pero cuando podemos ejecutarlo puede causar mucho daño a los enemigos es una muy buena unidad si a lo mejor les hacen falta aurorians que necesiten hacer más daño bueno, Tessa puede ser una buena unidad para tal vez fortalecer esa parte de tu equipo en donde tú necesitas hacer más daño y aparte si la ponemos como capitana no va a tener tanto problema de que no tenga un subatributo puede estar atacando constantemente si la ponemos en esa posición y lo que hace su habilidad activa es que selecciona una de las cuatro direcciones alrededor de la unidad y arrastra a los enemigos hacia ella entonces puede acercar a los enemigos si tal vez están muy lejos puede servir en muchos niveles puede servir tal vez para incluso farmear es una muy buena unidad de apoyo para tu equipo si te hace falta daño y aparte ya puede aumentar su poder con unas cosas llamadas marcas de Tessa que estas se activan cuando una aurorian de trueno activa una habilidad activa o cuando ella entra en un combo en cadena entonces se van acumulando estas marcas y cuando volvamos a activar nuestra habilidad activa va a infligir 30% de daño que ignora la defensa de los enemigos y que estén dentro de dos cúmulos circundantes entonces Tessa yo la he estado subiendo la he estado probando para precisamente para eso porque me hacen falta detonadores de tipo trueno en el equipo y me ha servido mucho si ha servido sobre todo su habilidad activa en algunas situaciones me ha ayudado a acercarme a algunos enemigos hace un daño considerable aquí si ya le recomendaría llevarlo hasta la ascensión 3 en nivel 1 y si pueden también el equipamiento subanlo por lo menos hasta nivel 6 para que su daño sea considerable y sea una unidad factible para ustedes de poder fortalecer su avance también no es de los más difíciles de conseguir de preferencia si traten de buscarle sus 4 copias para que puedan usar la habilidad tal vez al principio de turno pero Tessa como detonador y si lo ponemos como capitana es un muy buen repuesto si tal vez no tienen detonadores de 6 estrellas de 5 estrellas ella puede ser de muy buena ayuda sobre todo para los jugadores que apenas van empezando ahora pasemos con Jane que es detonadora y de tipo agua yo la estuve utilizando por mucho tiempo cuando empezaba en el juego y cuando todavía no tenía a Sharona en mi equipo ella fue una de mis mejores detonadoras y yo creo que sigue siendo una de las mejores detonadoras del juego para ser un 4 estrellas lo que pasa es que pues llegó Sharona tenía más versatilidad se podía teletransportar y pues bueno la tuve que cambiar pero algo que me gustaba mucho de ella era su habilidad activa que infligía 150 de daño al enemigo con los puntos de vida más bajo aparte de eso si mataba al enemigo podía volver a efectuar su habilidad en ese mismo turno entonces era algo que ayudaba muchísimo para mí sobre todo para los niveles del modo historia eso me ayudó bastante no conforme con eso el cooldown de su habilidad tan solo es de una ronda entonces yo podía estarlo lanzando en cada ronda en cada ronda entonces incluso para ser un personaje de un solo elemento si lo metías en otro equipo ese cooldown de habilidad te podía estar ayudando bastante su combo en cadera era un poquito cortito pero de gran potencia su combo era de 2 y de 8 y podía infligir hasta 170% de daño y lo que es el equipamiento cuando una habilidad activa inflige daño a un enemigo aumenta el daño final en un 10% por cada 12% de puntos de vida que el enemigo iba perdiendo entonces mientras menos puntos de vida tenía el enemigo más fuerte pegaba a Jane con su habilidad activa entonces es una unidad muy útil sobre todo si van empezando si la ponen como capitana les va a ayudar bastante hace muy buen daño tiene habilidades muy interesantes para ser un Auronian de 4 estrellas tal vez su desventaja es precisamente eso que no tiene un doble subatributo y que tal vez si hay que por lo menos llevarla hasta ascensión 3 nivel 1 para que ya empiece a ser un daño considerable y esté al nivel de los 6 y 5 estrellas pero si les hacen falta detonadores y no tienen opciones Jane es también una excelente unidad para complementar a su equipo en esa falta de daño ya por última recomendación vamos a ver a la convertidora Pasolo de tipo bosque y lo que me gusta de ella es que aparte de tener su habilidad de conversión y que tiene un cooldown muy bajo para poder estarlo utilizando también puede estar aplicando pilas de sangrado bueno primero lo que es la habilidad activa ella puede seleccionar una casilla incluyendo las casillas abismales las casillas abismales quiere decir las casillas que son precipicios o sea donde no podemos pasar bueno ella puede poner su grulla ahí y va a poder pasar con el equipo entonces eso es algo interesante porque nosotros podemos poner una grulla y esa grulla se va a convertir en una casilla verde y ahí va a desaparecer cada vez que el equipo pase pero eso es algo interesante sobre todo para tal vez los niveles donde haya precipicios que tal vez no son muchos pero puede ayudarnos a posicionar mejor a nuestro equipo aparte su cooldown habilidad es solo de uno entonces podemos estarla usando constantemente y lo que hace su combo en cadena es que puede aplicar una pila de sangrado por dos rondas al enemigo y lo que es su equipamiento que es algo muy interesante al inicio de cada ronda si hay enemigos dentro de dos cúmulos alrededor de ella les va a lanzar una daga que le va a infligir 40% de daño y les va a infligir aparte una pila de sangrado por dos rondas entonces con su combo en cadena y su equipamiento podemos estar aplicándole sangrado a los enemigos y estarle dando daño constantemente a cada uno de ellos y si dejamos eso de lado bueno la conversión que tiene con su grulla puede ayudarnos a estarnos posicionando constantemente entonces es una unidad muy versátil porque puede estar causando daño y ayudar a los equipos a estar convirtiendo de hecho se usa muchísimo en equipos de bosque en niveles difíciles porque precisamente su habilidad que le permite estar posicionando las grullas puede ayudar bastante en muchas situaciones por su bajo cooldown de habilidad y si sumamos eso pues aparte tenemos el plus de que está aplicando sangrado entonces va haciendo daño constantemente entonces ayuda al equipo tanto en conversión como en daño entonces es una unidad muy útil yo apenas la estoy fortaleciendo porque si la quiero utilizar en los equipos de bosque pero sin duda es una muy buena unidad también para meterle recursos su equipamiento pues también procuren llevarla hasta nivel 6 en el ascensión yo si recomendaría pues por lo menos ascensión 2 nivel 50 para que no se quede tan bajo de vitalidad y de ataque entonces tenga la contemplada porque para solo es una unidad muy interesante bueno esas son 4 unidades que yo recomiendo muchísimo para principiantes para pasar tal vez los primeros niveles del modo historia para mejorar su rendimiento en los eventos ahí tenemos una curadora tenemos 2 detonadoras tenemos una convertidora que puede estar causando daño constantemente y yo recomiendo mucho estas unidades porque tienen mucha versatilidad incluso aunque estuvieran en otro equipo que no fuera su elemento les pueden ayudar bastante por ejemplo Uria podría estar en un equipo fuego perfectamente y prácticamente como su utilidad es curar o sea podrías tener 4 buenas unidades de fuego y ella puede estar curando cada 2 turnos si estás sufriendo mucho con el daño ella te puede estar curando perfectamente cada 2 rondas si ponemos a Tessa y a Jane como capitanas no importa el elemento ellas pueden estar haciendo su daño constantemente también con sus habilidades y lo que es pues para solo el efecto de que puede estar causando sangrados pues realmente no necesita tener gran cantidad de ataque porque pues el sangrado va de acuerdo a la vitalidad del enemigo entonces aparte su habilidad de estar convirtiendo casillas constantemente cada 2 turnos también ayuda mucho a posicionar a los equipos entonces son unidades que yo las contemplaría en cualquier equipo ya sea de su elemento o de cualquier otro elemento porque puede ayudarte mucho sobre todo al principio del juego a estar pasando fases complicadas como el mod historia entonces yo las recomiendo muchísimo y bueno sin más por el momento yo me despido si les gustó el video pues ahí saben que me apoyan mucho suscribiéndose dejando su like dejando algún comentario dejándome sugerencias de que les gustaría ver en próximos videos que otras unidades les gustaría que checáramos si vale la pena invertir por alguna otra unidad de 4 estrellas o de 3 estrellas pues ahí estoy a su disposición para que yo esté checando a los personajes y pueda estarles trayendo más guías de este tipo sobre todo para jugadores que apenas van empezando y bueno sin más por el momento yo me despido que tengan buen día buena noche y nos veremos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!